Oh, linda la salida. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tengo mal aliento? No, 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 no. Ah, porque comí ajo. Ay, buen día, mi amor, ¿qué tengo mal aliento? No, no, pero me encanta, me excita. No, no, vení, me quiero sumergir en esa cloaca. No, bueno, y eso. Me tienes un poquito de mal aliento. Bueno, amor, ¿vos qué te pensás que tenías aliento de eucalipto? Dale. Pero te podés ir a la boca. No, no ropa la cola. Buen día, amor. ¡Ay, pero qué aliento a mierda que tenés! Bueno, debe ser de lo que desayuné. ¿Por qué desayunaste un cadáver? Andá a lavarte los dientes. Insoportable. Ay, mi mal aliento. ¿Qué querés? Andá a enjuagarte. No me enjuago nada la boca. Fumate mi mal aliento como yo me fumo. Tu cara de ojete. ¿No te vas a enjuagar? No, no me enjuago. No me enjuagaste. Ya.